Voy a tener el gusto de estar ahora con mi querido entrañable, siempre solo, cordobés del despertar... ¿Qué es lo que no ha hecho este hombre ser amado, siempre solita, su alma? ¡Juan Carlos Mesa! ¡Señora, si se... ...tu arrogancia y al beber el locuaz vino... Estaba haciendo el verso, ¿verdad? Pero Juan Carlos, nunca me dejás hacer nada. Me estaba invitando a trabajar con un clavo en el zapato. Yo estaba ahí, ya, a punto de conversarme. No me gusta que hables con amigos míos de todo. Ay, no querés que hable, no querés, no me gusta. Realmente, de toda una vida. Un amigo de fierro. Un amigo de fierro. Estoy emocionado, porque a mí el tango me puede. ¿Qué te parece? Colangelo, con esta gente, me puede mucho más. Y hoy, si me dejás... Sí, es tuyo. Cumple 96 años... Enrique Cadica. ...te propongo un amigo a Enrique Cadica. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Bueno, qué lindo. Nacido en Luján, formado culturalmente en el Mariano Moreno. Viajes por todas partes del mundo. Autor de cosas tan bellas como aquella, Madame Ivonne, que no era ninguna Madame Ivonne. Era la muchacha del Azaepi, del hotel donde paraban en París. Que no le podían pagar, entonces le dedicaron. ¡Mamayel y vos! Era una pebeta. ¿Qué, mamayel y vos? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo verte! Bueno, gracias. ¿Quién te sugirió esa corbata, Juan Carlos? No, eh... Lo sentí a una gerente, al tipo. ¿Tenés un asesor de...? Me la vendió... Me la vendió un coreano que lo han ascendido a Japón. ¿Tenés asesor de vestuario, Juan Carlos? ¿Cómo, perdón? ¿Tenés un asesor de vestuario? Tengo un asesor, sí, mi señora. ¿Tu señora? Sí. Ojo, que es amiga mía, compañera de asma, ¿eh? Bien, pero le elige la ropa, nada más. Le elige la ropa. Compañera de asma, bella mujer, encantadora. Y con provinciana tuya. Es cordobesa. Es cordobesa. Yo no traje unas cordobesas de 41 años. Es autora con Piuma Vélez y con Rosita Melo. La mujer de Gordo y Mía, del vals a asma. Si tanto te han herido... ¿Por qué? Tenía gasa, lo que... Lene, qué gusto verte. Bueno, yo también, estoy muy contento. ¿Qué no has hecho? ¿Sabes qué es el vals de los novios? ¿Cuál? El vals desde el alma, que se cambió después por el vals del aniversario, ¿no? Sí, no sabía. Ahora se tocan valses vieneses, pero el vals desde el alma fue por años el vals de los novios. ¿Tú sabías? Sí, señor. Yo, vos sabés que yo me casé con la que vos conoces como Edith hace 41 años bailando ese vals. ¿Qué? Me sacaron todas las macetas del patio porque yo hacía giros grano. ¿Cómo? ¿Qué puedo creer? Porque yo me casé, y vos lo sabés, en Córdoba, en la capillita de Jandonga. Que es una capilla espectacular. No, porque me casé la yo, ya venía a Monumento de Antes. Y había nevado copiosamente porque yo me casé en invierno. Y hicimos, me acuerdo, un muñeco de nieve con mi suegra. Después la destapamos. Después la destapamos. Pero fue muy lindo porque te voy a contar nada más que esto. Permiso, chicas. Sí, por Dios. No me extrañes, Juan Carlos. Vengo con las cosas. El padre Damián, que fue el que nos casó, tolerás todo esto, ¿no? El padre Damián, que fue el que nos casó, nos dijo, hijos míos, esta noche han de ser con vosotros San Juan, San Pedro, San Pablo, los doce apóstoles, los sesenta mártires. Yo le dije a mi mujer, nos quedamos cortos con los años. ¡Ay, qué lindo! Me acordé de un cuento, me acordé de un cuento de él, de mi tocayo, de esos dos curas chilenos que cruzan la cordillera, entonces, ¡sacerdotes chilenos son! Y entonces uno lee su oración y se acuesta a dormir en esas camas con hamacas paraguayas en la cordillera. Y el otro más, no es que sea más religioso, el otro se quedó semidormido y empezó, San Juan, acompáñame, San Pedro, acompáñame, San Esteban, acompáñame, San Jorge, acompáñame, San José, acompáñame, San Diego, acompáñame. Y una vez se le rompió el catre y se vino pa'l suelo y el otro le dice, ¿Ve? ¿Eso le pasa por no meter tanta gente adentro del catre? ¿Cómo le enseñaste? Porque usted lo que no sabe, porque la temperatura, siete grados tres décimos, no hay veinticinco. Lo que usted no sabe es que Juan Carlitos Mesa, además de ser un soberbio ser humano, es autor de mil cosas bellas, ha creado setenta mil cosas. Pero además le escribió a un servidor, ¿o no es así? Sí, señor, cómo no. Tenemos poemas criollos, hemos escrito, hemos grabado juntos, hemos grabado en la época de los discos de vinilo. Sí, sí. De vinilo, ¿se está bien, no? Vinilo, sí, sí. ¿Vos sabés que yo grabé un disco? Guaraní los tiene a todos guardados. En la cabeza. Pues yo grabé con él un disco que de un lado cantaba, pero en el lado pedíamos disculpas. ¿Qué querés vos? No, vengo a actuar otra vez, ya sé buscar el libreto. Sí, es verdad, pero fueron épocas muy lindas, con la orquesta de Pichuco en el estudio de LR4. Por Dios bendito. Sí, señor. Por Dios. Que vos hacías Don Jume. ¿Te acordás, Don Jume? El viejito que entraba y con el respeto que tenemos por la enorme memoria de alguien tan querido por todos, y aquí se lo acaba de homenajear con este tango tan lindo, yo recuerdo de aquel refrán, porque él siempre entraba diciendo, ¿cómo le va Don Jume? ¿Te acordás? Y entraba él y decía, cantamos, durando como zapatillo trapecista. ¡Qué lindo! Y un día, y desmentime, y desmentime, un día, ese era un dicho que tenía el viejo, y un día entró que Pichuco se rió mucho ese día y dijo, ¿cómo le va Don Jume? Dice, acá andamos, durando como botella de leche en el heladero de Troilo.